Fuertes declaraciones. Este martes 6 de diciembre, Bader Camacho reveló detalles de su relación con el presidente de la República, Pedro Castillo, y con otros personajes vinculados al mandatario peruano. A través de una entrevista con RPP Noticias, el exsecretario general del despacho presidencial reconoció que solicitó asilo para Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, los sobrinos del jefe de estado involucrados en diversas denuncias que continúan con su proceso y también para Bruno Pacheco. Sin embargo, de acuerdo a lo que confesó Camacho, hace poco todas esas acciones les habría realizado por orden de Castillo Terrones, por lo cual indicó que realizó diversas acciones en algunas entidades como la Embajada de Venezuela. En otro momento de su participación en el mencionado medio, el exasesor aseguró que la orden que le delegó el presidente de la República nunca se concretó, por lo cual los personajes mencionados no pudieron encontrar refugio fuera del Perú. Del mismo modo, Bader Camacho explicó todo el proceso que realizó para tratar de conseguir asilo para los perseguidos políticos, quienes, según indicó, eran protegidos por el propio mandatario peruano. Incluso, el exfuncionario informó que cuando era subsecretario en Palacio de Gobierno, pudo presenciar que hubieron encuentros entre congresistas con el presidente Pedro Castillo, pero que supuestamente se apagaban las cámaras mientras se daban esas reuniones. Durante su entrevista en vivo con el medio nacional, el exfuncionario envió un contundente mensaje al jefe de Estado y lo exhortó a que acuda al Ministerio Público a declarar y demostrar su inocencia sobre presuntos actos ilícitos que lo acusan. Asimismo, Camacho criticó que con leguelelladas intenta interrumpir las investigaciones de la Fiscalía. Antes de concluir su entrevista, Beder Camacho aseguró que no se siente aludido cuando Pedro Castillo en su mensaje a la nación indicó que terceros buscan rebajar sus penas con la justicia. ¡Suscríbete al canal!